El showmatch entre el Chaipa Crew y el Bondi Bomba Los capitanes, los dos primeros de la tabla se van a estar enfrentando con sus escuadras armadas Obviamente consistidas por los jugadores Ellos armaron sus mejores jugadores, su mejor roster y se van a enfrentar por el premio de 500 dólares en total Bárbaro, buenas noches a todos y a todas Seamos honestos, a todos Y eso básicamente, Manta va a jugar, por eso no puede castear Ahora un ratito viene Frosty, va a venir a Pocah también, va a venir a ayudarme a castear Se pudre, guacho No hay slow mode, podés spamear lo que vos quieras Podés apoyar lo que vos quieras Van a haber predicciones, van a haber apuestas, van a haber sorteos Tenemos una noche de la reconcha de su madre Dale guachín, no va a ser radio, vamos a transmitir el partido acá al mejor de tres Sí señor Si ya está grabando Jeff, dale nomás que arranca el primer match, guacho Se buggeó la sala No me la container Nicolás, si estás leyendo esto, ¿qué pasa Rakis? Es Akali Leblanc Ah, le está diciendo Graf ¿Sabés qué es lo que más me gusta de esto fuera de jodá? Es que hay bands que nosotros no entendemos Pero ellos se conocen entre todos Entonces saben lo que están jugando, lo que están practicando, lo que juegan mejor Una shivana, posta, dame la shivana, dame la shivana, confían ¿No sabés jugar silas vos? No, confía en el Manta, confía en el Manta Manta, no estamos streameando, no te comas el papel del showman No, ¿por qué shivana? No, pará, me está trolleando ¿Cómo que shivana? Pará, Manta cambió el pick? Manta cambió el pick No, no, pará, no, amigo, me están cagando todo el show La concha de la lor A ver el último pick ¿Sí, Ian? El Galio me gusta, ¿verdad? Es por mil El Galio me gusta, el Galio me gusta El Galio me gusta Lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran Lo que quieran, lo que quieran Lo que quieran, lo que quieran Silian, Silian, Silian Sí, sí, sí ¡Ah, de puta puta! ¡No! ¿Qué mierda hiciste? ¿Camin? ¡Ah! ¡No! Todo listo, estamos perfectos Arrancamos nomás Arranca exactamente la partida ¡Atención! Que se vienen los equipos Ojo, coche bomba Ojo, chipa Ojo, cypher Que van a estar enfrentados En el primer match Del mejor de tres Ojo con Rakis Mirándose Intercambiando miradas Mientras tanto Voy con dolores Voy Acá, acá, acá Voy Acá, acá 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 Tiene que retroceder Mierda Son un asco Estos tipos, güey Vení, gané Son un asco Mirá como se empieza a navardear Monolito, güey Yo tenía una cuenta Que se llamaba a Monolito Y me lo confundo, bro Ojo, ahí se viene otra vez Otra vez, nuevamente La botlane está recibiendo mucho castigo, amigo Demasiado ¿Es normal esto a poca O es sub-diff nomás? No, no, es normal O sea, Varus Karma Tienen muchísimo más rango Que Senna, Tamkench Aparte, pensá Que eligieron La botlane Del equipo rojo Así que Parece que sí, no le veo Ojo Ignite contra Tamkench Tiene que retroceder Queda mal posicionado En este momento Tamkench Viene Volcánic Viene Volcánic Y también está viniendo ahí Grafo Grafo que viene a la defensa Queda mal parado Volcánic Se lo va a llevar la Senna Parece Se lo van a dejar Se lo lleva Grafo No, no, no Esto se está mandando el equipo Queda mal posicionado En este momento El equipo rojo Tiene que retroceder Fix Flash Que no tiene en este momento Tampoco tiene que Se la manda Rakis Ahí lo vemos a Rakis Rakis que se quiere tirar Shuri Quien para atrás Se muere Tamkench Muy buena Primera sangre Que se acaba de llevar Tom Nam Muy buena Del equipo azul Muy mal par Soniki Flash Contra Soniki Soniki recordemos Que no tiene Flash Lo acaba de estunear Lo deja contra el piso Tiene que escapar Tiene el escudo Mal posicionado Se lo va a llevar La Karma Con la correa No Tom Nam Que se lo acaba de llevar Muy bueno 2 a 0 Viene ganando el equipo De Volcánic Pensábamos por el draft A pesar de todo lo que pasó Que iba a ser Partido del equipo Es lo que dice Rakis Rakis dice Pelado asco Le dice a Soniki Que se acaba de morir Se viene nomás El beef Soniki que se caga de risa Y sigue nomás La conversación Sub gap Parece ser El resultado De esta partida Nomás Me van a robar La jungla ¿Se pueden poner un lugar ahí? Tenemos Dragón De los Océanos Ya sabemos que claramente Alba de los Océanos No va a ver La partida Y parece Parece que por ahora No 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 Lo dejó hacer El grompo Esto está muy complicado Cypher Que se fue Se fue Cambiado Cypher Que intenta robar La jungla Del otro lado Pero Manolito Que hace de las suyas También Tenemos un away Presionando En el carril inferior Y lo quieren ir a buscar A Cypher Me están robando acá el blue Mirá Manta un pueste Y pierde atrás de la orden Mirá Yo estoy No util Los tuneo Los tuneo Lo matamos Lo matamos Se va a morir cypher, buena idea, viene Manta, viene Manta, viene Manta, se acerca Manta, Matic con la ulti, se tira con el dragón y lo va a buscar, mal posicionado Tomnam que se lo acaba de llevar al Tahm Kench, el perro, el coche bomba que quiere escapar, logra escapar con lo justo y lo necesario, Rakis que tira a Yuriken para retroceder, ralentiza como puede el Skarner, en este momento como una tratando de hacer todo lo que pueda, Rakis que tiene flash, lo holde hasta el final, acaba de tirar los curay contra el piso, ahí viene Tomnam a pegar, solamente tiene para tirar básico, si la E para ralentizar, Grafo que asiste también a la batalla, y esto está empezando a llevarse para el lado del equipo, nuevamente de Volcanic, que viene haciendo de las suyas, viene invadiendo la jungla, viene sacando los objetivos y continúa la partida, Grafo que está jugando de manera dubitativa, podría decir si se va a ir el primer en onda de la partida, que parece que se lo va a llevar el equipo de Volcanic, si señor, se lo acaban de llevar muy agresivo en este momento a la Fatin Senna, tratando de soñarlo, tratando de dejarlo a Tomnam fuera de la torre, tratando de que no agarre experiencia y le está saliendo muy bien, sacando placas en la bondi. Vamos a ir a guardar acá, podemos buscar un pico para acá, muy atento al countergank, va a iniciar, ¿eh? Ojo que está Cypher, Cypher con la avalancha de la salva se tira, queda mal posicionado en este Tomnam, Tomnam que tiene que tirar el flash, se acaba de chocar los dientes contra la pared, la karma, y tiene que retroceder el equipo, el Koche Bomba que usa el flash y se lo lleva con la ulti, el Kunai que acaba de conectar contra Grafo, perdón, los Yurikens que acaba de conectar, se lo tiene que llevar para atrás el Tam Kench, mal posicionado, Koche Bomba que se lo termina llevando a Cypher y parece que Rankin se va a morir de la mano de Fizz. Me diría que es un 2x1. Sí, War para el equipo de Cypher, que se empieza a recuperar con una mala entrada a la jungla de parte de la Botlin, pero igualmente mucha ventaja de oro todavía para el equipo de Volcanic Dog. Pido disculpas por la organización, es un desastre. Sí, bueno Nick, vos nos trajiste, es karma. Es karma. Voy a meter guarda acá, voy a meter guarda. Opa, iniciación, la ulti contra Mantarraya. Ay, me cago palo. Y bien anotado quedó contra el suelo, muy buena de Manolito que lo acaba de matar en este momento. Tenemos el dragón infernal up, tenemos a Manolito que está casi con TP y podría ir a contestarlo en el caso de que lo proponga el equipo de Cypher, que en este momento está en desventaja, Mantarraya que todavía no tiene TP, podría ir de la base si es que quieren hacer el dragón, pero parece que no lo van a realizar todavía, lo están holdeando. No, lo está haciendo Volcanic, eh. Lo está haciendo Volcanic, lo está haciendo Volcanic modo ninja y solamente él no le está ayudando a nadie, parece que se lo va a llevar. Ahí lo vemos, mientras que presionan, tienen presión en la botlane a favor del equipo de Volcanic, así que aprovechan la situación. Muy buena de parte de la Karma, buena conexión, buen pokeo. Y en este momento Flix complicado, viene Cypher para gankear, viene Cypher para ayudar. Ojo que se van a tirar, muy buena iniciación, se va a morir Tomnam, se va a morir Tomnam, queda mal en este momento la Karma. Se va a morir la Karma también, se va a morir la Karma, no tiene Flash. Solamente contra Grafo está lo que queda y no se lo va a llevar. ¡Oh, LP, LP! ¡Uy, buena de parte! Lo que acaba de hacer Fax, pero no logra conectar del todo porque el equipo quedó fuera de rango. Muy buen TP. Doble TP, eh, se muere Grafo pero resucita. Grafo que resucita bien el TP en este momento de Tahm Kench. Complicaciones para el equipo del coche bomba. Ahí acaba de quedar abajo de la torre y se lo quiere llevar Lorne. El Lorne está más duro que una puerta a Pentágono y no, levanta a todos. ¡Ojo que viene a la puerta de Daime! ¡Se lo termina llevando! ¡Daimeo sale mal, termina sexual! Se lo acaba de coger el Lorne al equipo completo. Y esto está empezando a pintar un panorama positivo para el equipo del coche bomba que viene arrasando contra las malas decisiones que está tomando el equipo de Cypher. Coche bomba ahí peleando contra Manta Raya. Manta Raya que decide ir por la placa. Y la va a tirar el coche bomba que vuelve. El coche bomba que vuelve. El coche bomba que insiste. Rakis rotando también para top, eh. Rakis que tiró miedo. Y también acaba de venir Tomnam. Tomnam que también está asistiendo. Tiene que forzar la ulti en este momento. Escapando como puede. La shivana de Grafo. Mirá lo que está pegando con esa doble velo que le conecta al Varus. Rakis que trata de agruparse pero queda mal posicionado. El coche bomba que lo ralentiza. ¡Vamos a buscarlo! ¡Caba en piso! ¡Muy buena y con... ¡No! ¡Por qué lo hizo eso! ¡Ay, Dios mío! Es que se comió la pared. Un dentista para Rakis, por favor. Continúa la presión en la botella en este momento. ¡Pero la puta que te trajo! Bueno, what the fuck. Se van a entender que esto no es por culpa. O sea, nuestra. Es culpa de... Bueno. Ahí está. Volvió, 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 volvió. ¡Viene el Heraldo contra la torre! ¡La mira para la torre! ¡Pum! ¡Contra la torre! Muy buena del Heraldo. ¿Quién se le acaba de llevar Tomnam? La torre del Heraldo que quiere ir por el segundo golpe. ¡No le van a pegar atrás! ¡Pégale atrás! ¡Ay, muy bien lo que acabaste de hacer, Fick! Ya me estaba desesperando. Increíble lo que está jugando el equipo de Volcanic Dog. Un draft que veníamos diciendo que iba a ser beneficioso para el equipo de Cypher. Pero terminó siendo al revés. Deja volver atrás, ¿sabes? O sea, quiero volver al minuto 15, pero no me deja, amigo. Amigos, déjalo ahí que funciona. Sí, 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 la dejo ahí, la dejo ahí. Mal posicionado está por ahora el equipo de Cypher. ¡La diamos, la diamos! ¡Tengo ulti, tengo ulti! ¡Está muerto, este tipo! ¡Dale, ulti, ulti, ulti! Va a tener que utilizar la definitiva. Va a tener que tirarse para atrás. Lo quiero agarrar. Ojo que no conecta. El buen ulti de parte de Volcanic Dog. Y Tomnam que se lo lleva de manera exitosa el equipo de Volcanic. Que viene arrasando 14 a 4 en este momento. Una diferencia de oro demasiado amplia de 5. Otra skin la semana que viene. ¡Y ahí volvimos a la partida! Se había trabado todo. Viene, viene, viene. Se lo lleva a montar. En este momento viene. Pegar a la torre. Ahí estamos de vuelta. Riot Games, por favor. Poneme un cliente para ver partidas más fácil, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Una skin deluxe, Nick? ¿Escuché bien? ¿Otra skin deluxe? ¡No, culiado! ¡Que ande bien el juego! ¡Ah, skin de Ari! Perfecto. La semana que viene, Ari, conejito. Che, Manolito, la verdad es que me sorprende. No lo conocí el pibe, pero se merece un video. Bueno, andate a la puta que te parió, Riot, y la concha de tu... Continúa en este momento Cypher está haciéndose el blue. Mientras que lo tenemos a Volcani 2. O sea, mientras Cypher está haciendo el blue, lo tenemos a Volcani. ¡Yendo a la Volcana, Graf! Y Graf es que tiene que forzar el flash. Necesitamos pelear en ventaja, dejar de iniciar y no tienen chance. Y va a la prueba de jodas. Vamos a que se puede no, Cypher. Fix va a 4-0, ¿no? ¡Ojo ahí! Si pasa que el resto está en la mierda, ese problema. ¿Vos ves realmente a Fix carriando esto? Por más que vaya 20-0. Ahí va, mirá, mirá, mirá. Hay que ver, hoy la iniciación de Manolito. Tiene que forzar en este momento el flash de Thumpkin. Se tira para adelante, lo logra levantar. Muy buen Shuriken que acaba de conectar. Mientras tanto lo tenemos a Mantarraya. Y lo tenemos también a Cypher buscando por detrás. A Thumbna, que se lo acaban de llevar. Lo dejan mal posicionado. Tiene que irse Mantarraya como puede, pero no lo logra. Buena ulti de parte de Graf para revivirlo. En este momento tratando de sacarse toda la presión. Intentan entrar a la backlane. Volcani que se lo lleva con la ulti. Lo termina ejecutando. Y mientras tanto Fix yéndolo a buscar a Manolito. Manolito que trata de ir con flash a buscarlo. Y no lo logra alcanzar. Se vuelve un alma en este momento Senna. Esto sigue siendo inalcanzable para el equipo de Volcanic Dog. 3 contra 3. Dos personas acaban de quedar fuera de la batalla. Y ojo que Cypher intenta sacar la presión junto a Graf en la midlane. Ojo con esto. Dentro de poco va a tener la Muramana. Si es que la tiene lista y farmeada. Va a pegar demasiado más todas las almas que logre coleccionar con la Senna. Y ojo a la iniciación de parte de Manolito que se lo va a llevar. Se lo acaban de llevar Insano 3000 al Tham Kench. Y quedan 5 contra 4 en este momento. No tienen el support. Y tienen toda la prioridad para el dragón. Para el alma. Si. Parece que van a sacar el alma de manera exitosa. Ojo con eso. Otra cosa que hizo... Fíjate bien Tomnam. Porque le estaban saltando a la Shibana y el Hecarim atrás siempre. Compra el cronómetro para lo que va a ser la última tinfa de dragón. Así que si se le tiran a la backlane seguramente va a ser un montón de tiempo. Para que se devuelta su front y no morirse. Rakis que intenta flanquear. Rakis que intenta... No. No logra conectar el Shuriken. En este momento complicaciones en el equipo. Rakis que no lo va a conectar. Y tiene que jugar un poco más safe. Y no van a dejar que inicie en el dragón. Mirá Mantarraya también flanqueando. Van a querer hacer un operativo. Se roje fallido de parte del equipo. Bien Mantarraya. Perdón de Cypher. Uy Manolito 1 contra 2. Manolito que se tira 1 contra 2. No le importa nada. Mirá ahí como se está metiendo entre todos Rakis que queda mal posicionado. Ulti de parte de Rakis. Él lo termina llevando. Penta, penta, penta. Dame la penta. ¿Le desplayé a este? Voy, voy, voy. Bueno, a su cuadra me sirve igual. Baron y Dragón, ¿no? Oh, qué rico. Y parece que por ahora el equipo del coche bomba va a dominar la partida. 22-5 alma de dragón y posiblemente varón. El niño maravilla vuelve a las canchas, ¿eh? Van a llevarse el varón Nayor. Ya tienen la mejora del alma de las montañas. Y en este momento también la mejor y bonificación para los minions del varón Nayor. No hay chance de que el equipo de Cypher pueda ganar esta partida. Y puede ser que por ahora el panorama se note un poco durado. Uy, 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 uy. Acaban de sacar con ese Yurela y la iniciación. Manolito que acaba de tirar el Acabra Infernal y logra conectar. Avalancha de las armas contra todo el equipo. Muy buena ulti de fix. Trata de buscarlo Cypher. En este momento Cypher metido. Quiere meterse manta raya a la baguil. No puede. Tomlant que pega desde el fondo. Muy buena de parte de Insano. 3.000 de Rakis que está pegando. Conte todo. Doble kill para él. Queda mal posicionado en este momento Cypher y se puede morir. Ojo que Grafo quiere escapar. Rakis que tiene que... Y nuevamente se nos acaba de caer la partida porque Ríos es una porón. Y Shishi para el equipo de Volcanido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!